¡Suscríbete al canal! ¡Sigan así, denle su corte y apoyen, hermano! ¡Ya! Hoy día nos vamos a ir con un videíto, mi gente, que se llama Gata Malvada y le vamos a ver qué pasa con esto, a ver si el loco le da el corte o no le da el corte, ¿ya? ¡Eso! En Instagram, mi gente, me pueden seguir como César Music, van ahí, me hablan cualquier cosita y yo les contesto, hermano. Si me quieren mandar un videíto suyo o un videíto de algún brother que quieren apoyar, denle, no, denle el corte, me hablan, no hacen vergüenza, ¿ya? ¡Eso! No olviden suscribirse al canal, mi gente, aquí abajo, César Music, van, activan la campanita, se suscriben al canal y le dan el corte y no se pierden de ninguna videoreacción. ¡Ya! ¡Eso! ¡Nos vamos a ver el tiro en el video, hermano! A ver qué pasa con este brother, a ver si le da el corte o no le da el corte, el Colin y el Flow, hermano. Denme en un segundito que no sé qué mierda está pasando ahí. ¡Ahí sí! ¡Ya! ¡Eso! Nos vamos con el brother Sammy L.A., hermano, mi brother Sammy L.A., güey, que le está dando su corte igual. Vamos a ir a ver de qué se trata el temita, el videíto, eh... ¿Para qué le da el corte, güey? ¡Ya! ¡Ya, ya, 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 güey! ¡Dale tu corte, perro! ¡Gata malvada! ¡Au! ¡Eso! Producción... ¡Ah, puta la wea! ¡Ah, que soy buena! Producción by Anthony Sammy L.A. Pal perreo. ¿Eso dice, Valencia? Pal perreo y pal en reo. ¡Ya! Maa, yo sé que te gusta jugar, pero esta noche yo me voy a desquitar contigo. La noche entera dándote castigo, pa' que sepas lo que digo. ¡Eso! Se te nota que eres pura maldad, pa' mí en tu cara yo lo puedo notar. ¡Uh! Que con los hombres te gusta jugar contigo yo me voy a desquitar y me llama, que me quiere en su cama. Ella quiere que la rompa, le quito los tolompas. Y a mí yo se monta, que se le dé una bomba. No quiere castigo, solo somos amigos. Se le moja el panty, mami, yo soy el motivo. Mi amiga tímida, conmigo se va a la oscuridad de mi querema. Te lo voy a dar, en la nalga, en la nalga te voy a azotar. Dar, 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 te voy a azotar. Dar, 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 te lo voy a dar. Y encima a mí no le gusta estar, si me canso se va a enojar. Loca luna tica, su pan de reo fanática. Le di lo que le tenía que dar, de mí no se me va a olvidar. Ella sabe lo que iba a pasar. Y me llama, que me quiere en su cama. Ella quiere que la rompa, le quito los tolompas. Ría mío se monta, rojita le dejo las pompas. Y tú quieres castigo, solo somos amigos. Y en la cama nos volvimos enemigos. Oh, como que está más producido este bro de ahora, ¿eh? Sí, como que le da más el corte, está más producido. Ahí con sus tontos lentes, con las chiquillas. Lo que sí, el video tiene como muchas tomas fijas. Yo le hubiera colocado más movimiento, la guaja. Tiene muchas tomas fijas. Y ella sale, le gusta el jarabe. La motor, la nave, le gusta que le hable. ¿Sabes lo que trae? Esa no hay guitarra. Hace que yo me sobrepase. Cata malvada. Cata malvada. Ella bailaba y lo de atrás la azotaba. Me llamaba cuando ella me extrañaba. Toda una desquiciada. Oh, qué cortito el video, hermano. Pero le dio el corte. Le dio el corte y el colin, hermano. Así me gusta. Este brother se motiva harto. Así que vagán por él, hermano. Le dio el corte. Palo, palo, palo. Sí, me hubiera gustado que hubieran sido tomas así como más movimiento. Pero porque como que le hizo muchas tomas fijas, hermano. Y es una sola la que mueve la cámara. Así que eso, boom. Así que eso, boom. De la mafia récord. No, no sé qué lugar será. Ya, pero no importa. Ya, hermano. Nos vamos. No, todavía no nos vamos. Espérate, déjame subir esta... Ahí sí. Ya, mi gente. Vayan, apoyen a Brother ahí. Le dan su corte. Gata malvada, Sammy L. Y eso. Ya, le dejan su like. Se suscriben a su canal ahí. Apoyenlo, co. Eso. Ya. Como siempre, no olviden suscribirse al canal aquí abajo, mi gente. César Music. Van. Chucha. Van. Activan la campanita. Le dan su corte. Suscríbanse al canal, hermano. César Music. Y no se pierden de ninguna video reacción. Que siempre estamos subiendo video cada dos, cada tres días de estos brothers. Así que están tirando para arriba, hermano. Y le dan su corte. Ya. Eso. En Instagram, mi gente. Si me quieren seguir en Instagram, igual. Van ahí. Me siguen en Instagram. Y me hablan. Y si tienen un video. Sobre cantarte, hermano. Me mandan el video. A ver, hermano. Podéis reaccionar a mi video. O hermano. ¿Sabes qué? Tengo un amigo que canta. Y lo quiero apoyar. Y toda la guaya. Ya, hermanito. Yo lo reacciono. Y lo etiqueto. Si el brother no soy tú. Ya. Eso. No olviden suscribirse al canal. No olviden seguirme en Instagram, hermano. Como César Music. Es bueno. Aquí abajo están todas las redes, hermano. Así que. Van a la descripción. De los videos. Y están todas las redes sociales. Hasta TikTok, TikTok, TikTok. Hasta TikTok, hermano. Ya. Eso. Nos vamos. Nos fuimos. Nos largamos. Te lo dijo César Music en la casa, perro. Una vez más. ¡Chao! Hal � 초�inc Зá groans. Música. Pú. Pú. Owe�. Pú.